Es el nuevo Global Winter Wonderland en Cal Expo, donde encontrará diversiones de la temporada festiva para todos. El cielo brilla de forma intensa con todas las nuevas exhibiciones de luces y colores. Totalmente nuevo Circus of Light asombrará y llenará de encanto. Juegos y un nuevo centro de actividades de luces que brillan en oscuridad harán tu noche. Una noche mágica. Diversiones de la temporada festiva para todos. Abre el 19 de noviembre. Para horario y mucha más diversión, visite GlobalWonderland.com Gracias por ver el video.